Ahora, la invitación de Garay, Oste, que gana la posición, no hay nadie. Con la marca, mira el goleador, mira el hombre que trae la pelota. Defina espectacularmente un hombre muy fuerte. Un error atribuible a mucha gente, ¿no? Porque Garay se puso como cinco de cantón. Y le entran por medio del área, y le sacaba realmente espectacular. Muy punzante el pase de Garay, para que Oste defina absolutamente eso. Ahí está. Los dos tuvieron los reclamos muy duros contra Cezas, y también contra el Leo Fernández. Comieron prácticas pasiones que hombre que se se vuelve a Fernández, pero me no la habilita. A Janzón viene el centro, y por el otro palo, y de ese solo, Oste, de cabeza tira la pelota al fondo del arco. Segundo, a Janzón, segundo de un hombre que se va aflanzando, que se va convirtiendo otra vez en uno de los grandes goleadores que tiene el campeonato del ascenso en la República Argentina, que se llama Roberto Nietzsche. Pero marca todos los inconvenientes defensivos que se venía de este equipo de guerra. Que no le encontraba a la vuelta y que no podía ir. Inclusivamente, Conte, el que se viene ahora, con esta gran jugada, es lo que hace que lo mira a Celaya, y le dice, mira, yo te voy a llegar a salir de la monja. Tomás Acelo, se atiró al fondo del arco, el delantero Tico Humano se abraza con Oste, y con Cabrera para festejar este que era el tercero, y se volvía a ponerse en calidad para estar bien. Pero en la gran jugada había sido Oste Garau, la habitación para Oste solo, y después la pelota al centro, y el Tico Humano que la corrige, estira la distancia partido concluido de Oste Garau, como grandes protagonistas del juego, creo que en el general López hubo un partido excelente, me pareció a mí que Cabrera arrancó mal y terminó jugando un gran partido, ahí está a través de Oste Garau. Oste Garau, la habitación para Celaya, y Oste Garau en la Argentina es el Tico Humano, y dice, gracias por lo de recién, ahí está el vuelto, ahora esta vez desde la derecha centro del Tico Humano, golazo del meteo Ate, convertido en la carrera de ayer otra vez, en el gran goleador que todos sabemos que es, y que bueno, no había tenido razón que debilitar con la partida, que va a servir esta pelota. Para el primer plazo, y a su mano, la puntita del guapín, mandó el galón al fondo del arroz, y estableció los números definitivos de una victoria realmente presente. ¿El centro de Orte? ¿No pegó la calicia, no? Se convertió en muchos más. Yo diría que habrá estado...